Para nosotros Dios no existe, Dios es una farsa que ha tenido al hombre toda la vida aburrida. Enemigos de Dios, enemigos de Dios, enemigos de un impostor. Que ante ti no somos nada, que te debemos respeto, que todos somos sus hijos, que tú eres padre nuestro, que si quieres nos castigas, pues seas el universo, que tu palabra es divina, que la vida es un misterio. Enemigos de Dios, enemigos de Dios, enemigos de Dios, enemigos de un impostor. El es tan cruel y cobarde que les esclare al pueblo que los malos son ateos y los buenos son triteros. Porque aquí somos idiotas para creer en el infierno, en el cielo solo hay nubes y en la tierra hay sufrimiento. Enemigos de Dios, en la tierra hay sufrimiento. Enemigos de Dios, en la tierra hay sufrimiento. Enemigos de Dios, en la tierra hay sufrimiento.